con los últimos patrones anormales que quedan el Jesús tiene que el gas no me deja no me deja exponer el gas muérgano ¿dónde anda Jesús en la U? ¿por si acaso la universidad está pagando 120 dólares a los auxiliares o a los médicos que quieran ir a curar heridos con turnos de 8 a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 10 de la noche por si acaso y yo curando gratis póngame ahí anótem esa lista mándeme el contacto por ahí ya entonces ya para terminar vamos a ver lo que está allá abajo la talla alta y también las alteraciones en el perímetro cefálico en cuanto a lo que es la talla baja esta se define como una estatura que va a ser menor dos divisiones estándar por debajo de la media de la población que ya vimos esto que nos basamos bastante en las curvas de crecimiento entonces en sí las causas más comunes va de talla baja en el primer año de crecimiento y también en el segundo año principalmente son las que ya les había hablado sobre la talla baja familiar y también el crecimiento o sea el retardo del crecimiento constitucional pero que al final de cuentas es una variación normal pero cuando tenemos un niño y vemos que está abajo debemos hacernos primero tres preguntas para decidir si merece o no un estudio a profundidad de su talla baja primero establecer qué tan bajo es y eso vamos a hacerlo con las curvas de crecimiento pero lo más importante aquí para el estudio es si está alterada la velocidad de crecimiento porque si recuerdan al inicio Jesús nos habló de los patrones normales y aquí hablaba de cuántos centímetros al año o por mes deberían crecer los niños entonces cuando ya armamos esta curva para ver cómo está la velocidad de crecimiento del niño aquí nos vamos a dar cuenta de si realmente uno necesita un estudio de edad ocia y también como ya vimos cuál es la estatura diana que hacemos a través del cálculo con las edades con las estaturas de los padres entonces cuando la velocidad de crecimiento realmente está disminuida aquí sí va a ser necesaria la determinación de la edad ocia y y pasale por favor entonces pero no solamente esto sino que antes de hacer esto igual les mencionaba que van a haber variantes normales como es la talla baja familiar que aquí realmente va a haber una edad ocia que va a estar dentro del rango normal y aparte de eso también va a haber un antecedente que uno de los padres o los dos padres tiene una talla bastante baja y en lo que es el retraso constitucional del crecimiento y la pubertad aquí el o sea en sí el crecimiento del niño en las velocidades van a ser apropiadas según la edad ocia pero realmente esa edad ocia puede estar retrasada en comparación con una edad cronológica pero esto de aquí no significa realmente que sea algo patológico y por lo general cuando hay este retraso constitucional los niños sufren un retraso al inicio en los primeros años pero posteriormente ya al momento de alcanzar la pubertad ya alcanzan una estatura normal ya retomando lo que sería una estatura normal y aquí también suele haber antecedentes familiares de que exista un retraso del crecimiento o también que los padres tuvieron o alcanzaron la pubertad a una edad tardía ahora también existe lo que se conoce como la talla baja idiopática pero realmente esto se considera un diagnóstico de exclusión cuando ya se ha descartado otro tipo de trastornos pero igual lo que leí mencionaba que pueden haber ciertas mutaciones de genes pero esto de aquí no estaba muy bien estudiado y también en cuanto a los recién nacidos pequeños para la edad estacional estos de aquí mencionan que son niños pequeños que durante los dos primeros años ya alcanzan el carril adecuado para su edad entonces si bien nacen pequeños luego algunos si logran recuperar un crecimiento normal durante los primeros años y ya hablando de causas patológicas principalmente tomar en cuenta durante la evaluación del niño ciertos signos o síntomas que nos puedan nos puedan señalar que existe algún trastorno sistémico que pueda estar influyendo en el crecimiento del niño como puede ser la malnutrición también el uso de corticoides sea por periodos prolongados o también por ejemplo en casos de asma que todo esto también se puede presentar como un retraso de crecimiento en los niños trastornos gastrointestinales principalmente la enfermedad de Crohn y también la enfermedad celíaca también reumatológicos como la artritis reumatológica juvenil también en la enfermedad renal crónica en niños puede haber un retraso de crecimiento y también cáncer no solo por la patología sino también por los tratamientos que se recibe ya sea quimio o radioterapia y en cuanto a las causas endocrinas una de las principales es el hipotiroidismo pero cuando vemos una talla baja que sea una causa endocrina también vamos a ver que existe un peso alto para la talla y también en causas endocrinas tenemos el síndrome de Cushing que Jesús también nos habló bastante de las características que vamos a ver en niños con síndrome de Cushing como es la cara de luna llena las estrías rojas entonces eso también nos haría tomar en cuenta eso igual la deficiencia de la hormona de crecimiento y también cuando existe una pubertad precoz en los niños en cuanto a enfermedades genéticas que tienen efectos en el crecimiento igual está el síndrome de Turner el síndrome de Prader-Willi el síndrome de Nuna principalmente y también el síndrome de Silver-Ruse y también tenemos causas como displasia esquelética o anomales de la placa de crecimiento que van a incluir a la condoplasia la hipocondroplasia la displasia espondilopolisaria la osteopetrosis y la osteogenesis imperfecta que todas esas terminan afectando a la talla especialmente la condoplasia entonces yendo hacia el otro extremo en cuanto a la talla alta esta de aquí va a ser una estatura de dos descripciones estándar por encima de la media entonces aquí igual tendríamos que hacernos preguntas como nos habíamos hecho para la talla baja que si la altura es anormal o no para la población y como sabemos aquí vemos las curvas de crecimiento si el crecimiento es anormalmente rápido viendo la velocidad de crecimiento y también viendo si el crecimiento está dentro del rango de la familia biológica viendo lo de la estatura diana con lo que nos habló Jesús del más y menos 10 para cada lado específicamente y si existe una evidencia de un crecimiento acelerado igual esto basándonos en la velocidad de crecimiento ¿Qué sale por favor? no se te escucha Isa esta suena entrecortado está mal el internet de nosotros ya los levé por el whatsapp que ya no se escucha ahorita ahorita se me dio se te escucha normalito o sea no se escucha o sea desde el inicio de la diapositiva ya a ver entonces las causas de talla alta en cuanto a patrones anormales depende bastante de la edad de los niños entonces durante el crecimiento fetal y los primeros años de vida una de las causas que puede estar relacionada es la diabetes mellitus materna pero aquí más bien antes de que sean muy altos para la edad también suele más bien estar asociado que sean muy con un peso elevado para la edad pero si bien esta es una de las posibles causas no es realmente como que bastante relacionado a una talla alta sino que sea relacionado más bien con un desarrollo de obesidad posteriormente en los niños pero puede ser una de las causas también está el gigantismo cerebral que se conoce también como síndrome de Sotos y estos aquí son niños que al nacimiento tienden a ser bastante tienden a ser bastante o sea largos para su edad y continúan creciendo de una manera rápida donde los tres los primeros años pero en estos niños la pubertad suele ocurrir temprano entonces debido a esta fusión prematura de las epífisis al final de cuentas la estatura en los adultos termina siendo normal y aquí ciertas características distintivas puede ser que también estos niños tengan macrocefalia también que tengan hiperterrorismo una mandíbula prominente y cierta 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 discapacidad intelectual y pobre coordinación ahora también está el síndrome de Beckwith Wiedemann y este síndrome también tiene un un patrón de crecimiento similar al gigantismo cerebral ahora ya en cuanto a la niñez y la adolescencia aquí como hay también talla familiar baja también puede haber una talla alta familiar entonces aquí si bien los niños pueden encontrarse sobre dos desviaciones estándar tenemos que tomar en cuenta también el crecimiento de los padres entonces aquí igual para descartar que es algo patológico vamos a ver que si bien los niños son altos la velocidad de crecimiento suele ser normal y también la edad ósea es normal incluso todos se encuentran normal sino que el niño es bastante alto y cuando vemos el antecedente familiar vemos que los padres también son altos ahora en cuanto ya a trastornos endócrinos tenemos también a la pubertad precoz que va a ser mucho más común en mujeres que en hombres y entonces esto de aquí lo que sucede es que el crecimiento lineal se encuentra muy acelerado durante la infancia y también puede causar una maduración ósea acelerada entonces esto de aquí también entra como que en esta paradoja de que el niño es bastante alto pero debido a que existe este cierre temprano de las epífisis al final de cuentas cuando es adulto ya no es full alto sino que termina siendo un niño o sea termina siendo una persona con una talla no tan alta entonces igual puede ser otra de las causas el exceso hormonal de crecimiento y también el hipertiroidismo pero en cuanto al hipertiroidismo esta talla alta va a ser transitoria y ya una vez que se ha tratado el niño vuelve a los carriles normales de crecimiento y también pueden haber deficiencia o insensibilidad a las hormonas sexuales y también en cuanto a también como que pueden haber defectos familiares en cuanto a los glucocorticoides como puede ser una deficiencia o una resistencia y también va a haber trastornos no endócrinos como es la obesidad exógena que estos de aquí si bien los niños obesos pueden encontrarse durante su desarrollo con un crecimiento en talla también también puede presentarse con un desarrollo temprano de la pubertad especialmente en las niñas entonces otra vez sucede esto que son niños altos pero al final de cuentas tienen una pubertad que empieza temprano y al final de cuentas en la edad adulta ya no terminan siendo tan altos y también uno de los que principalmente se debe de mencionar en cuanto a talla alta es el síndrome de Klinefelter y también el síndrome de Marfan y también aquí entra el síndrome de 47XYY yo le paso Es que me sale la ventaja alta, pero ya está en microcefalia. Y ya está en microcefalia. Bueno, a mí aún no me cabe. Pero bueno, hasta eso, bueno, les voy a hablar. En sí, bueno, lo que yo leí es que si bien se ha establecido que se utiliza la definición de menor a dos deviaciones estándar, existe como que varias clasificaciones y bastante conflicto en cómo definirlos, porque otros utilizan menos tres divisiones estándar y otros los clasifican como microcefalia limítrofe, que es entre dos y tres divisiones estándar por debajo de lo normal. Otros en como moderada, que está entre tres y cinco, y otro como severa, que está entre más de menos cinco divisiones estándar. Pero que en general se establece como menos dos deviaciones estándar y que la microcefalia se va a poder clasificarse de varias maneras. Una de las maneras es cuándo se inicia, si es congénita, es decir, si está presente en nacimiento, o a las 36 semanas de estación ya se presenta una microcefalia, se entra en este parámetro de microcefalia congénita. Y va a ser postnatal cuando, si bien al nacimiento el tamaño es normal, cuando ya el niño va creciendo ya va a haber una alteración aquí. En cuanto a la etiología, esto de aquí también puede ser genética o puede ser medioambiental. Y bueno, en cuanto a varios estudios se han hecho de cuáles son las principales causas de microcefalia, existen las causas genéticas o posiblemente genéticas, y estas de aquí se encuentran trastornos monogénicos, síndromes genéticos, también alteraciones cromosómicas, y estas de aquí representan el 29% de los casos. También lesiones cerebrales perinatales o prenatales, y estas pueden ser como exposición de la madre a teratogénicos, también enfermedades de la madre, o que haya una complicación durante el parto, y esto es en el 27% de los casos, y tanto 2% de los casos pueden ser por granicinostosis o por una lesión cerebral postnatal, como puede ser una encefalitis o un trauma. Y 41% entran en lo que es la etiología desconocida, pero de lo que se ha visto es que puede ser probable que tengan algún tipo de etiología genética. También otra puede ser relacionada con los otros patrones de crecimiento, si es simétrica, o sea, si es proporcionada, o si es asimétrica. Y, bueno, esto de la microcefalia que se considera asimétrica es cuando se encuentra entre menos a dos a tres divisiones estándar, pero que el peso y la talla del niño se encuentra también debajo de los estándar. En cambio, lo asimétrico ya solo simplemente va a haber alteración en lo que es el perímetro cefálico, y también por asociación con otras anomalías, que puede ser una aislada o una microcefalia pura, que no está asociada con ninguna otra anomalía, o una síndromica, o formando parte de un complejo, cuando ya está relacionada con otras anomalías. Bueno, a mí no me carga, me estuviera saliendo talla alta, pero no sé si estáis ya le saliendo la democracia fallida. ¿Ya te sale, Isa? Porque ya estamos en macro. No, me sigue saliendo talla alta. Pero, bueno, igual les sigo diciendo, pero creo que es mi terapia que está súper grande. Entonces, en cuanto a la macrocefalia, esto de aquí va a ser cuando es mayor a dos divisiones estándar sobre lo normal, y esto sí no debe de confundirse con la megalencefalia, que es un arrendamiento de parenquima cerebral. En sí, la macrocefalia se puede dar por un incremento de cualquiera de los componentes de cráneo, como sea el cerebro, aumento también en la cantidad de líquidos de falorraquidio, de sangre o de hueso. Y entonces, esto también puede estar relacionado con el incremento de la presión intracranial. También, en sí, puede ser, por ejemplo, por un incremento de parenquima cerebral, y esta de aquí, que se denomina como megalencefalia, y esto se clasifica según si es anatómico o si es metabólica. Entonces, en la megalencefalia anatómica, hay un incremento del tamaño y del número de células cerebrales, y no existe ningún tipo de desorden metabólico o ningún tipo de encefalopatía aguda. Entonces, por lo general, esto de aquí suele estar presente al nacimiento, y ya de forma postnatal, el perímetro cefálico continúa incrementando. Aquí tenemos, dentro de la megalencefalia anatómica, está la megalencefalia familiar, pero es un tipo, es una variante benigna, y estos niños nacen ya con cabezas grandes y un tamaño corporal normal. Entonces, durante la infancia, el perímetro cefálico va, o sea, sobrepasa el percentil 90, pero se encuentra, por lo general, por ejemplo, paralelo al percentil 98. Otra de las causas de megalencefalia igual son trastornos neurocutanos, como puede ser la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, y también, por ejemplo, en pacientes que tengan acronoplasia, que tengan una talla baja, estos de aquí tienen una cabeza bastante grande. También, en lo que les había hablado, en lo que era el síndrome de Sotos, esto también se puede presentar con macrocefalia, y también el síndrome de Kifragil y el síndrome de Coden, y, por ejemplo, ya en lo que es la megalencefalia metabólica, aquí, al nacimiento suele ser normal, pero durante el periodo no natal ya va a aumentar el perímetro cefálico, y aquí se encuentran las locodistrofias, como la enfermedad de Alexander, la enfermedad de Canavan, y también están estos trastornos por depósito de lisosomal, como la enfermedad de Teissach, o la mucopolisacaridosis, y la gangliosidosis, y también trastornos, por ejemplo, como trastornos orgánicos, pero que tienen como que trastornos metabólicos ácidos. Y también por incremento del líquido cefalorraquidio, por ejemplo, la hidrocefalia, y aquí, esto es una de las cosas como que más frecuentes, y también puede haber un agrandamiento venido del espacio subaracnoidea, así como también puede haber un volumen sanguíneo entre el veneno aumentado, o también puede haber un engrosamiento del hueso, pero esto del engrosamiento del hueso es una causa bastante rara de microcefalia. Y algo que me olvidé de mencionarle en lo que es talla baja es que también una de las causas puede ser la deprivación emocional, es decir, son niños que tienen una talla baja, pero cuando se investiga más, son niños como que no tienen una afectividad adecuada en su casa, entonces cuando se normaliza ya el ambiente familiar, se vuelve a evaluar el niño, y ya se tiene un crecimiento normal, eso me había olvidado decirles en lo que es talla baja. Y ya, muchas gracias, Docu. Súper, Isa. Pasarán, chicos, las diapositivas. Están súper bonitas y bien hechitas. ¿Qué les iba a decir? Sí, sabe que la parte emocional está sumamente ligada a lo que es talla. El niño que está triste, el niño que no tiene problemas familiares, el niño que no duerme no crece. El sueño está ligado netamente a la liberación de hormona crecimiento. Es por eso lo que se recomienda a los niños que hagan una siesta en la tarde, o que se les recomienda que duerman temprano para mejorar la liberación de hormona de crecimiento y mejorar la talla, ¿sí? Entonces, en los niños no solo es la alimentación, los nutrientes exógenos, los que están ligados a la talla, también son causas genéticas, son causas emocionales. Aunque parezca increíble, el estado de ánimo influye muchísimo en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. ¿Preguntas, chicos? Doc, una pregunta. Nosotros en el módulo de niños sanos íbamos a ver nutrición, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Sí, creo que estaba en el sílabos. Kevin, usted es el que maneja el sílabo. Sí, estaba, Doc, al final. Sí, como penúltimo tema. Ya solo por decirles que faltan cuatro temas. Entonces, les voy a mostrar, ahorita voy a compartir yo para mostrarles cómo están los grupos. Faltarían cuatro grupos. Pues mañana le tocaría a Giovanna y me parece que es Giovanna. No, no te digan que se va a acabar ya. Entonces, mañana con desarrollo psicomotriz. Ay, qué bonito ese. Sí, podemos mañana. Es hermoso. Nutrición infantil y salud oral. Después de nutrición les doy vacunas. Y después dan salud oral, ¿les parece? O después al final les doy yo. No sé qué dicen, chicos. O terminan ustedes y al final les doy vacunas. No hay problema. Algo más les quería compartir. Ya, ya, ya voy a revisar. Ah, el libro también es de la clase de reanimación. Esas dos estoy pendientes. Ya. Ya. Entonces, para decirles, porque creo que están confundidos, ¿a quién le toques poner? ¿O si saben cómo es el orden de la exposición, chicos? Vean, Kevin no me quiere llevar la agenda a mí. Yo quiero una agenda así, vea, para hacer perder a los de primer semestre. Pobrecitos. Creo que pobrecitos. Van a ser médicos, chicos. Eso no se negocia. Entonces, ¿o si tienen claro, chicos, cómo es la distribución? ¿Estamos haciendo en orden de rotaciones? ¿O tienen alguna pregunta? Para que ya vayan preparando sus últimas exposiciones. Pero no me cambie. Si a duras penas veo esas letras y me cambia. Sí le mandé, Doc, esta matriz. Sí, pero estoy revisándole ahorita. Mentira, mentira. Mentira, estoy molestándole. El problema es la rotación. No, que estoy viendo las rotaciones, cómo están y cómo irán a quedar. Porque a estos chicos no le veo arreglo. Ustedes le ven arreglo a lo de la Conalle. La verdad, no. A ver, ¿ustedes Jesús está más en la guerra? O sea, yo creo que no, la verdad. Y la verdad, o sea, no sé cómo vamos a hacer. Porque, por ejemplo, yo roté cuatro días. Pero, por ejemplo, chicos que no han rotado nada. Hay que dividir los días que queden para los que faltan, muchachos. Ajá. O sea, tenemos para terminar hasta el 26 de julio. Son, para terminar. Eso debe tenemos. Sí tenemos bastante tiempo todavía. Claro, y en cuanto se levanta el paro, toca reorganizar, Kevin, para que vengan todos. Reporte, tu tiempo de pantalla subió en el 6%. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ay, que es el chico Mac. Discúlpeme. Eso, y doctora, el libro que me prometió. Ni me dirá que va a venir a mi casa, está puro indígena. Le mando con uno de los que venga. Ya. Lo que pasa es que yo vivo cerquita del hospital. Y justo donde yo vivo está cerrado. Y hay full... Verán, verán lo que a mí me llama la atención. La protesta es de indígenas. Y ayer que salimos del hospital, vine un ratito a mi casa a llevar una maleta para mandarle a mi esposo. En la esquina, justo en la subida de la Solano, había un grupo de unos 4 o 5 tatuados, mechosos, en mal aspecto, usando cocaína. ¿De qué lucha hablamos? Cuando hay gente que está dañando la causa. Y es esta gente la que sale a robar, a delinquir, a saquear. Entonces, no es seguro. En el hospital ayer hubo gas hasta las 10 de la noche, bombas en los parqueaderos, se metieron. Fue un desastre, follero. Está peligroso por el sector del Dorado. No, se tiene que quedarse en el caso. No puede moverse. Además, el libro no es que sea tan grande. Bueno, es porque mi velador le tenía. El libro es chiquito, chicos. Y hay algoritmos donde se lee, pero sí tienen que leerlo todo. Es bonito, es bastante bonito. Pero es de este porte, una tarde. El ritmo de lectura que ustedes tienen, eso no es muy complejo. Son constantes, frecuencias, rutinas. Y es bonito. Pero no es muy amplio. Ahora, lo que quiere, si quiere, le puedo mandar en PDF. Sí, tiene PDF. Sí, PDF. No lo tengo, pero le puedo hacer un PDF. No tengo problema. Bueno, me avisa si es que tiene tiempo. Y ya para avisar al grupo, me parece que a Christian Joel y a Alison Paulette, que les va a tocar lo de lactancia materna. Para que ya vayan, la próxima semana exponen ustedes. Entonces, mañana vemos desarrollo psicomotriz. La próxima semana, lactancia materna. Eso es lindo. Los dos temas son lindos. Eso sería, porque ahorita ya no alcanzamos. Dígame, Adrián. Doc, en cuanto a mi tema, que es el siguiente, sobre el desarrollo psicomotriz y neurodesarrollo, queríamos saber, ¿qué nomás tenemos que abarcar en neurodesarrollo infantil? Desarrollo. Neurodesarrollo. Neurodesarrollo. Verá, tienen que primeramente hablar cuál es el desarrollo psicomotriz desde el lactante, ¿no es cierto? Desde el nacimiento, cómo van creciendo. Entonces, ustedes hablan desde, por ejemplo, el seguimiento de la mirada, que eso es desarrollo neurológico psicomotriz, ¿no? Hablan de a qué edad se sienta, a qué edad fija en el sostén cefálico, a qué edad gatea, a qué edad camina. Yo les voy a contar un caso cercano. Tengo una guagua de 18 meses que no camina, solo gatea. ¿Ustedes le consideran normal o le consideran patológico? Bueno, depende, ¿no? Depende también, pero generalmente los niños empiezan a caminar al año de edad y empiezan a caminar. Entonces, el doctor me dijo, espérele, aguántale un poquito, no pasa nada. Tiene 18 meses, veámosle, ha cumplido los 18, 19 meses y está caminando. No tiene patología. Entonces, eso hablamos en neurodesarrollo, en maduración, el desarrollo del lenguaje, desarrollo de habilidades escolares, a qué edad ya pintan, rayan, garabatean, a qué edad ya están el cerebro maduro para poder tener lectoescritura. ¿Cuándo yo considero una alteración de la lectoescritura en los niños? No una exposición que me dure tres semanas, pero sí sencillo para que los chicos puedan estudiar y aprender, porque estos son los puntos que marcan el control del niño sano o del manejo del paciente, del seguimiento del paciente. Entonces, es bien bonito ese tema. Ese tema es lindo, lindo, lindo. Es más, con ese me van a dar un recorder y se metené. Porque hay cosas que como ya en la práctica no se hace, solo la pasamos flash. Y les voy a pasar un video la próxima semana. Cuando hablemos de esto, de la niña que les dijo, cómo caminaba a los 18 meses y ahora cómo está caminando a los 19 meses. Ya, do. Gracias. Y otra pregunta, do. En cuanto a los hitos del IEPI. El IEPI. El IEPI es una guía básica del Ministerio de Salud Pública, donde dice cuáles son los controles básicos del niño sano dentro de la IEPI. El IEPI yo no manejo mucho porque no hago MSP. Ya no hago MSP. Yo soy muy sincera. Yo el IEPI lo manejé la única vez cuando hice el módulo de pediatría en mi pregrado. Después de eso, nosotros no manejamos a IEPI porque el IEPI es bastante básico. Y el IEPI tiene algunas normas con las que nosotros no compartimos. Entonces, por ejemplo, el IEPI todavía promueve el uso de sulfas. Nosotros en la evidencia hemos encontrado que las sulfas no deberíamos usar enemas por las anemias aplásticas que producen y por los efectos adversos. Entonces, yo IEPI no hago mucho, pero está dentro del protocolo. Hay que revisar. Y ahí podemos conversar un poquito el por qué no hacemos IEPI. Y es decisión de ustedes a la final si usan y seguían o no de la IEPI. Pero el IEPI es el más básico. El IEPI debe estar en el ministerio. Deje ver. Ajá, es un manual. Entonces, abarcamos todo lo que está en ese manual del IEPI. Sí, pero no era una que veste una historia clínica enorme así como las que hace el John. Neurodesarrollo, ¿no es cierto? Déjeme ver. Ajá, desarrollo psicomotriz, neurodesarrollo infantil, Denver y los hitos de IEPI. Es que la IEPI es un manual. Es un manual, no está tan grande, verán, les cuento. Neurodesarrollo, IEPI, aquí está. Una guía. Es una guía para el manejo del ministerio a nivel de subcentros de salud. Y esto les piden, verán, en las hojitas que llenan. Habla de las tallas. Años que no ha abierto muchachos a la IEPI. Les doy súper sencilla. ¿Cuáles son las ventajas y estrategias de la IEPI? Dice, considera los antecedentes del niño en el entorno familiar y clasificación y condición de desarrollo, que es lo que hemos venido hablando todo el tiempo, ¿no? Fácil y rápida aplicación, que es lo que le digo, es un manual súper sencillo. Y déjenme ver qué más tiene la IEPI. Yo ni me acuerdo de este libro. Qué malvados, me van a mandar a leer a IEPI, ¿no? Sean así. Las tradiciones, los problemas biológicos de la infancia, se quejaron los pediatras durante tres generaciones. A ver, déjenme ver, Manuel, para la vigilancia. Si tienen un más actual, chicos, ustedes que son más finos para buscar, me pasan. Para ver, aquí está, aquí está. Kevin, ¿qué es eso de que no me haya prestado la IEPI? El John tiene. ¿Mandé? El John tiene, pero está dormido, mi pana. John, mésteme. Dice, evalúe la condición del niño, cuánto pesa el niño al nacer, que es lo que hemos venido revisando, ¿no? Y del desarrollo, dice, vigilancia del desarrollo del niño menor de dos meses. Entonces, aquí habla posición del niño, la postura esperada. En un mes, a menos de dos meses, vocaliza, movimiento de piernas alternado, sonrisa social y abre las manos. Ese es el desarrollo. Está bonito, vean, no está tan malo. Clasifique la doctora. Ya, doc. Si tiene libro usted. Yo encontré uno del 2011. Le descargo ahorita y le paso al John, al Kevin. Ya, doc. Muchas gracias. Para pasarle. Este de aquí está más bonito, tiene ejercicios. Mira lo que dice aquí, ¿verdad? Por ejemplo, Fernanda, de 28 días, su madre tiene 15 años y usó drogas durante el embarazo, nació a término y pesó 2,300 gramos. El parto fue normal y no lloró. Luego de nacer, fue hospitalizada a 10 días. Ahora está sola al cuidado de sus abuelos, quienes notan que está muy quieta, con dificultad para alimentarse. La abuela le llevó al servicio de salud profesional que le atendió y luego de preguntar sobre sus condiciones de gestación y parto y nacimiento, observó que no representaba reflejo de moro. No reaccionaba a estómulos sonoros, sus brazos y piernas estaban extendidos e hipotónicos y no presentaba reflejo de succión. Su periómetro cefálico era de 36 y no tenía alteración fenotípicas. Evalúe, clasifique y oriente a la abuela de Fernanda en cuanto a su desarrollo utilizando la metodología YEP. Vea, esto está chévere. Entonces, aquí le dan unas hojitas. Eso es lo que quieren que aprendamos. Ya le pasó, ahorita le pasó al... Ya, doctora, muchas gracias. Ya, denme cinco. Se llama Manuela YEP. Ya, ya. Ya le pasó a Kevin para que le pase a la doctorita chiquita. Porque esa está chévere. El que usted tiene 2011, yo también lo encontré, pero no lo vi tan práctico. Ya. Ahí está. Listo, Kevin. Ahí le pasé. Bien, niños. Gracias por avisarme que ha sido de la YEP y ya con ese yo también reviso para poder entender lo que me explica. No, doctora, muchas gracias. Ayer hubieron dos en emergencia, hoy día hubieron tres, pero entre los que tuve, tuve trauma. Esperemos que se calmen las cosas para que vuelvan al hospital. Nos vemos mañana. Ya, chicos, cuídense. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. No, 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 no. Gracias, Bob.